Estamos en la etapa de publicación de los padrones electorales, así que pedimos especialmente a la ciudadanía y agradecemos a los medios que difundan esta cuestión, que consulten el padrón provisorio y los datos personales que allí se consignan. La Cámara Nacional y la Dirección Nacional Electoral han habilitado una página que es www.padron.gov.ar, donde van a ingresar y van a tener la posibilidad de realizar la consulta. Primero los números del documento, hacen la identificación entre masculino y femenino, distrito Formosa, y allí aparecen los datos personales como van a figurar tanto en el padrón del 13 de agosto como en el padrón del 22 de octubre. Tienen la posibilidad de imprimir esa constancia o de realizar un reclamo. Y si no fuera por esa vía, en la misma consulta, pueden enviar dos correos. Uno, el correo habilitado por la Cámara Electoral Nacional que es reclamos.padron.gov.ar o si no tienen también www.padron.gov.reclamos2017 donde realizar los reclamos. ¿Cómo continuó el primer programa después de esta publicación justamente? Bueno, recordemos que esta primera etapa es una interna de partidos políticos, por lo tanto son los partidos políticos y sus alianzas los que realizan la conformación de juntas electorales, inscripción de candidatos y demás que deben comunicar a los organismos electorales, ¿no es cierto? Tenemos la fecha del 19 de junio para constituir las juntas electorales en cada uno de los partidos o alianzas y de informar a la Secretaría Electoral en el caso de Formosa. Después tenemos la fecha del 24 de junio para la inscripción de los precandidatos y finalmente el 14 de julio donde tenemos padrón definitivo por un lado y el comienzo de la campaña electoral para las PASO formalmente. ¿Alrededor de cuántos electores hay en la provincia aproximadamente? Bueno, el padrón provisorio arrojó la suma de 442.886 electores, ¿no es cierto? Que podría haber alguna pequeña variante si se solicita la baja de algún elector que haya fallecido o la incorporación de alguno de los jóvenes que se enroló y no apareció en esta etapa. Por último, doctora, consultarle por el trabajo que se ha hecho en lo que tiene que ver al voto joven. Ha habido mucha presencia en la institución en las escuelas como para poder educarnos. Bueno, sí, estamos realizando en escuelas de la capital, pero también fuimos a Herradura la semana pasada y la verdad que ayer teníamos previsto visitar la PES 22 de Laguna Blanca por cuestiones del clima, ¿no es cierto? No se pudo hacer. Así que la próxima semana continuamos con el cronograma por el interior provincial.